Lo importante que tiene la municipalidad es quien legaliza y más ni menos que legaliza el gasto del municipio. Entonces, en esto, cuando iba hablando con las distintas personas que integran las fuerzas políticas, le decían, déjenme elegir a mí, en el tribunal de cuenta a las personas que me garanticen, me den confianza, de que van a estar cuidando cada centavo y la legalidad de cada gasto que habemos en el municipio. Así que, bueno, su mano está ni más ni menos que esta. En la extrema confianza, que ha sido parte de la selección, la primera parte de 2003, 2005, creo. Y, bueno, la verdad es una alegría que se sume de nuevo a la función de Seba, de Canin y Marcelo, de Canin. Tiene un solo defecto en Cheyacin, pero más nada de eso, todo el bar. La verdad es que... Cuando lo pensábamos, buscábamos a algún contador joven porque nosotros hemos dicho durante los siete años y medio que siempre tenemos que tener riesgo de cambio en esto, ¿no? Y el Seba ha trabajado en algunos asesoramientos del municipio, pero está bueno que gente como él se involucre, contador, prestigioso, muy importante la zona. Pero sumarse a lo público, sé que para él también ha sido todo un desafío y la verdad es que yo estoy muy contento en lo personal porque sé que va a ser una base muy importante, a lo de Vicente, y que tiene mucho para aportarle a la ciudad en cuanto a su gerencia, cómo organizar los distintos circuitos administrativos, así que la verdad que van a tener un trabajo muy árbol. Lorena Marmán, casi contador, casi contador, integrante del movimiento de participación. También, tú le decías de ti, cuando hablábamos de que es importante que lo hagan este muy cerca, porque, bueno, tenemos que generar los recambios, tenemos que... Estos camados de jóvenes tienen que estar muy cerca nuestro, aprendiendo de nuestro centro, siendo los próximos, nos van a ir empujando para reemplazarnos de acá a cuatro años.